hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a super smash bros mili y el personaje de hoy no es nadie más y nadie menos que ganondorf ganondorf ha sido el jefe final de the legend of the okina of time también ha sido el jefe final de spoiler princess y desde the wind waker y ese diseño de ganondorf en el smash en el super smash bros mili es el de okina of time como todos los como casi todos como todos los personales de celda en este roster de luchadores y sin más que decir comenzamos y vámonos toma wow que poderoso no por nada tiene la fuerza del poder en sus manos qué buen calcula que bien calculado bueno me quedo ahí una mala puntería hubiera sido un buen combo si no fuera por mi próxima puntería vamos a esperar a que venga y de un puñetazo del hechicero y lo derrotamos y hemos salvado al mini don he kong y listo vamos a ver como me irá y serio este blanco me así que me engaña bueno por atacar al otro Bueno, listo, era cuestión de calcular, muy bien. Que pésima puntería, pero bueno, no se pudo pasar, pues ni modo, ¡Pelea villanos! Vamos, uno de Telenyano Slay y otro de Super Mario, ¡Patada! ¿En serio me han interrumpido una patada voladora así de una? Vamos a ver qué efectos... Y listo, ahí te está esperando. ¡Toma! El invisible Bowser. Y como el Falcon Punch puede ser interrumpido. Vaya, vaya, qué tremendas pintas. Y... Y Ganondorf también puede ser Speed Attack. ¡Ups! Y... Caí. Y le adaptamos a Bowser. ¡Eso ha sido una pelea de villanos! ¡Ups! ¡Ups! Me equivoqué. Y una patada derrotamos a Donkey Kong. ¡Vamos a ver si Ganondorf será capaz de colocar los trofeos! ¡No! ¡No se pudo! ¡No! ¡No se pudo! ¡No! ¡No! Vamos a ver... ¡Uy! ¡Casi! ¡Vaya puntería la mía! ¡Kwii! ¡Vaya puntería! Y lanzamos la Pokeball. Y vamos a usar... Como que yo si puedo interrumpir esos combos, ese golpe fuerte. Y ganamos. Vamos a ver si ganando, con ganando podré completar el skin continuo. Qué curioso, los Jigglypuff tienen sus artefactos, sus accesorios en las escuelas de escala teca, un Gigglypuff normal, la corona de la princesa, y preguntamos a los Jigglypuff. Wow, un tremendo lanzamiento, vamos por la varita de Leaf, en serio? Y ganando el Blizz Money, lo ves en la cabeza de los Jigglypuff, y que le va aumentando el daño poco a poco. Y toma. Y de una cápsula lo hemos derrotado. Vamos a ver como me irá. Veo que Ganando tiene los mismos modos especiales, no especiales similares a los del Capitán Falcon, pero, tiene un toque diferente, el Capitán Falcon es con el elemento fuego, con el fuego y las explosiones, y Ganondorf con la oscuridad. Vamos por el medio, aunque, no, vamos, a lo seguro. Si, por que no? Y, falla, falla, vamos a ver si Ganondorf será capaz de vencer un Metálico sin Continuous. ¡Toma! 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 ¡Patada Ganondorf! ¡La patada de Hechicero! ¡Y el gancho del Hechicero! Y listo ¡Pum! ¡Uy! Eso estuvo cerca, por poco. Y no podré enfrentarme a Crazy Halloween ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!